Mesdames y Messieurs, bienvenidos a la central de Roland Garros, aquí a Paris, para este match de exhibición. Siempre me pasa lo mismo, que tiene la cara un poco rara, como si se hubiese hecho, como si se hubiese echado crema solar, pero en esta presentación pues no lo aparente tanto, aunque ahora ya un poquito más, que es la raya, ¿no? En fin, este juego, no sé si lo habéis notado, pero está en 4K, fíjate como se ve el público de... es que me cago en pan en el tío, es flipante, este juego podría ser así, se podría ver así, increíblemente así, en la Play 4 o en la Play 5 tío, así se podría ver el Toy Spin 4 en Play 5 perfectamente, si fuera retrocompatible, pero ya veremos si lo es, en fin, estamos aquí, buena, que buena. Estaba aquí con Borg contra Nadal y estoy un poquito empanado, como veis, estamos en un tenis porcentual, o sea, llegar a 21 puntos, así que hay que tener mucho cuidado con los saques, el primero ya lo he perdido, vamos a intentar jugar más al revés, pero no sé yo. Abrimos. Subimos y perfecto, muy bien, muy bien, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho muy bien, podemos ver la Repi todo, y bueno, es que con esta definición podemos ver el público perfectamente, podemos ver la cámara, podemos ver todas las letritas chicas que hay, todos los detallitos. Es cierto que los gráficos no cambian, no mejoran, fijaos la barba aquí de Borg, en fin, o sea, se ve todo muchísimo más definido, esa es la palabra, las sombras, todo. Por cierto, por cierto, fijaos la pisada de la pista, la pista antes estaba así, uh, vaya cañote, amigos, vamos a ver la caña, porque vaya cañote, anda que anda, toma, con toda la caña. La gente se le, se pone las manos en la cabeza, vale, empezamos estupendamente, ah, espérate, ostras, pero esto que locura es, esto que locura es, gente. ¿Lol? O sea, que tengo que ganar un 21-0, por así decirlo, pues yo lo gano, me da igual, o sea, no sabía que el tenis porcentual era, bueno, cuidado, vale, estupendo. Tienen 1-0, ahora si yo gané el punto, no estoy enterándome de nada, fijaos que el marcador subo y baja, creía, ah, sí, a priori que era un bug, me cago un panini, tío. Estoy ahora más pendiente del marcador que del partido, vamos a ver, pilla, 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 ahora sí. Ahora sí, perfecto, vale, nos ponemos con 2-1, y nada, al entonces lo que entiendo es que si ahora mismo yo no gano este punto, si yo no gano este punto, toma, chaval, lo estamos haciendo muy bien, en algunos momentos, la verdad. Ahora tengo el 2-2. Bien. Bien. Mal, pero... Uf. Vale, ese cortadito ha molestado, y menos mal que me he ido un poquito para atrás. Y he podido... Hacer un buen remate. Ese cortado ha sido muy importante, porque lo he angulado bastante. Luego he cubierto más o menos el paralelo, y... He intentado hacer un globo, no le ha salido muy correcto que digamos, y bueno, pues, además yo me he echado un poquito para atrás, así que, bastante bien. Sí, señor. Es que se le ven los dientes, la lengua, o sea, se le ve todo estupendamente. Y es lo dicho, o sea, es mejor definición. Y diréis, Pablo, ¿y cómo lo estás emulando? En PC, ¿cómo está el Toe Spin 4 en PC? Yo también quiero, bueno, pues como digo, es un emulador. Así que... Madre mía, chaval. Claro, ahí ya no llego. Ahí ya no llego. Vale, se ponen tres, pero yo le puedo quitar ahora el punto, ¿no? Si no me equivoco. Lo ha hecho muy bien, Nadal, no te vamos a ver más. Y podríamos... Uy, qué mal. Pues no le hemos quitado el punto, así que... Se coloca con cuatro. Bien. Mal. Bien. Vamos, estupendo. Eso ha sido un poco cagada, pero no ha llegado, es suficiente. Esa volea ha sido un poco truño. Pero suficiente. Vamos. Uf. Bien. Mal. Es que yo, el Toe Spin 4 le pasa lo mismo en la red. Que aunque yo mueva el muñeco a la izquierda, el muñeco no se mueve. ¿Por qué? Porque no quiere. Ni he visto la bola, tío. Ni la he visto. Bueno, pues va un 6-4. Vamos a ver si hacemos algo para evitar la derrota. Porque vaya tela. Me está pegando unos contrapies que flipan. Y a ver si hago yo también algún ace. Vamos a tirarle al cuerpo, así en plan... Asqueroso. Uf. Sí, eso. Tú pónsela a la derecha. Y encima Red y entra. Es que está teniendo toda la suerte. Sí, sí. Pide perdón. Vamos. Pide perdón. Vamos a abrirnos incluso un poquito más. Es que no. Esa sí ha sido buena. Estoy golpeando muy mal. Estoy golpeando muy mal. Estoy golpeando muy mal, Sex. Estoy dejando muy fácil. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Estoy golpeando muy mal. No estoy en el... Fíjate que estoy perdiendo puntos ahora. ¿O cómo va esto? Venga. Tira para allá. Vamos. Para tu casa. Bien. Nos ponemos con 4. Pero... Tenemos que meter muchos. Jolín. Qué golpe más malo. Bien, bien, bien. Eso ha sido... Peor ha sido el de Nadal. Porque vaya tela. Ni me cambio a derecha. Ni me cambio a derecha. Me veía bien con el revés. Y he dicho. No me voy a cambiar. No voy a hacer que la líe. O algo. Profundita. Nos acercamos. Reventamos. Sí, sí. Lo ves. Tengo un poquito con más estrategia. Un poquito. Se pone con 10. No pasa nada. El ace no sé cuándo va a llegar el ace. Bien. Mal. Ha sido un buen paralelo. La verdad. Ha sido un buen par. Es que luego no corre. Este mamá no corre, tío. Normal que se retirara antes. Es que no corre, tío. Uf, menos mal que no he llegado. Porque tampoco le da muy fuerte. Venga, va, 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 va. Bien. Bien. Estupendo. No, si va a llegar. Uf. Es que nada. El corre. Que se las pisa. Así está. Uepa. Reces. Así está de mancha. Aunque yo también, ¿eh? Yo también he corrido un poquito. Me ha movido bastante. Uy, esa derecha. Vamos a rilentizar un poquito el juego. Nos posicionamos. Angulamos. Y metemos ahí un buen revés. Otro ángulo ahí muy fuerte. Y tranquilidad. Subimos. Porque el mamón llega. El mamón llega. El mamón llega a todo. Mira que angulo más bueno. Todo este cortado que no hemos podido. Bueno, cortado. No hemos podido realmente. Era un golpe más que nada para asegurarlo. Lo he asegurado. Ha llegado Nadal. Pero luego hemos definido ahí en volea, ¿no? Así que nos alegramos. Sí, señor. Nos alegramos y mucho. A ver si nos podemos alegrar más con un maldito ace. Uy. Vale. No está mal. No está mal tampoco. Porque al final está cortado. Yobor, eres un mierda en volea. Eres un mierda en volea. Amigo. Un mierda en volea. Bien. Pero revienta una. Menos mal que no me ha hecho el banana shot. Imagínate. Estoy poniendo muy nervioso. Pero bueno, vamos 10-11. Algunas veces hay adelantizaciones. El emulador me va bastante bien. Como digo, estamos en 4K. Con lo cual bastante bien. Ay. No te muevas antes, Pablo. No te muevas antes. Esa es molesta. Y esta más aún. Nos metemos en pista y finiquitamos. Sí, señor. La diferencia entre meterse en pista y no. La verdad es que es cuanto menos importante. Y un buen saque o más bien un mal resto también. Hace que podamos definir también en el servicio. Sí. Sabemos angularla y tal. No, si va a llegar el mamón. Ya está. Hemos perdido. Es que no. Es que no. Es que eres un mierda en volea, tío. Nada. Yo ahí con Federer lo hubiese... Vamos. Lo hubiese puesto yo fino. Y bueno, y si me pillo Rafter ya ni te cuento. Vale. He hecho una dejada. No sé yo. Oh, oh. Vale. He hecho un buen globo. Sube, sube, cojones. Que está empanado. Que está empanado. Que no me subía. Bien. Bien. No me subía, gente. No me subía. Se me había quedado ahí como... Pegado. O algo. Esta volea me ha gustado porque... Es una volea... Eh... En el que en el segundo bote... Quedan muy a los pies. Con lo cual es muy molesta. La bola es que... Que los segundos botes... Quedan a los pies. Son muy molestos. O adelantados a los pies. Son muy molestos. Vámonos. Vámonos. Vale. Como veis, Nadal ahora ha perdido un punto. Vaya volea. No, hombre. No. No, hombre. No. 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 Si no corres. Si es que no corres, amigo. Muy buena, nada. ¿Qué es lo que ha quedado? Un globo. Así. Buenísimo. No me lo he esperado. La verdad. Un globo paralelo. Yo me he ido a la derecha un poquito. Luego intento correr algo. Pero es que corremos muy poco. Corremos muy poco también. Yo sigo subiendo porque soy imbécil. Es que ahí se me queda ya pillado. Siempre se me queda medio pillado en el centro. Vamos a intentar reventarlo... ...desde la línea de fondo y ya está, tú. Toma. Yo intento... Ahí está. Oh, oh. Otro globo. Qué mamón. Que no llego. Que soy... Que soy una mierda. Y que... Están funcionando los globos, ¿eh? Es que no corren. Es que... No tiene velocidad. Quiero ver luego las estadísticas de... De Borges. Porque vamos... Quiero ver las estadísticas porque tienen que ser peores que las de Nadal. Madre mía. O similares. Encima el público no ayuda. No me animan. Venga, hombre. Pues me va a ganar, ¿eh? Tiene pinta de que me va a ganar. Tiene pinta de que me va a ganar. Uy, qué mal. Qué golpe más malo, tú. Creía que se me iba por un momento. Ya estamos liándola, Pablo. ¿Por qué cojones sube? Ojo. Fuera, 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 fuera. Con rilandizaciones y todo un poquito. Perfecto. Venga. Igual ganamos nosotros. Venga, corre, por favor. Buenísima. Buenísima. Espérate que llega. Espérate que llega. Nos metemos en pista. Boleamos. Y perfecto. No quería meterme mucho en la red porque luego la bolea es muy mala. Pero una bolea a media altura, pues esa está bien. Yo sí, ni si nos hubiese hecho un buen paralelo lo hubiésemos flipado, ¿no? Pero, a ver, es complicado, ¿no? Realizar un buen golpe en una situación complicada, pues es complicado. ¿Qué se hacen, eh? ¡Ay! Y yo de verdad casi línea, tío. No sé por qué sigo subiendo a los... O sea, yo de verdad... Bien. Mal. Bien. Toma. Otro globo. Esta vez estaba más preparado. Vamos. Toma, p... No, tío. Se me ha ido por muy poco. Voy a decir, toma, pilla esa. Súper angulada. Pero me la he jugado un poquito. Y ha pasado lo que ha pasado. Me cago en panini, chaval. Que no estoy yo súper preciso, ¿eh? Pero es que eso es por milisegundos, tío. No estoy preciso por milisegundos. Venga, va, va, va. Podemos. Es que, claro, ganará a Nadal. Encima en... Me cago en su prima, tío. Pero si es que me cago en todo lo que ha dado el Nadal. Compañero que me está rompiendo las rodillas. Me está rompiendo las rodillas. Venga, pilla esa. Vamos allá. Vamos. Vamos. Nadal se va al fondo. Vale. Esa, ojo. Vale, cuidado con la dejada. Profundita ahora. Va a ser una muy buena línea. Le cambiamos. Y obtenemos ahí el contrapié necesario para ganar. Uh. Ha costado, me ha costado. Ha habido aquí casi de todo. Le hemos hecho ahí una buena dejada. Ha sido prácticamente un buen paralelo. Ahí línea. Y ahí le hemos cambiado y... A ver quién rompe ahora las rodillas. Bien. Vamos. Uf, ahí. Me la juego profundita. Si le hubiésemos hecho un buen golpe... Me la juego por aquí. No ha subido. Podemos pillar pistas. Y perfecto. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. En fin. En los juegos si ya se veía. Porque se veía bien a 720. Recordemos que el juego en Xbox, en Play 3 y en Wii. Imagino. Bueno, en Wii no sé si correrá también a 720. Igual un poquito menos. Yo qué sé. Pero en consola el juego corre a 720p. ¿Vale? O sea... Es que me encantaría verlo a 4K en consola, tío. Porque al final estaría más pulido que esto. Venga, venga, venga. Esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Sí, señor. Lo ponemos ahí. Le igualamos. 17, 17. Lo tenemos ahí. Estábamos vencidísimos. Cuando la pelota la dejamos morpita en él. En la pista. Estábamos venciditos. Vale, bien. Uf. Vale, 18, 18. Vamos. Angulado. Como veis no he subido porque digo... Puede hacer de todo. 19, 18, pero es a 21, gente. Así que... En fin. Si queréis más vídeos de estos. Reventad el botón a likes. ¿Vale? Dejadme gusta. Aunque ya he grabado dos. Muy buen cambio. Se veía venir, ¿eh? ¿Qué hago ahí? ¿Se me quedo quieto y me cambia el paralelo o qué? Venga, tío. Vaya angulaco. Está a un punto de victoria. Pero sacamos nosotros. Pero sacamos el iguales. Y el iguales no lo llevamos muy bien. No subas. Bien. Que llega. Uf. Y nos alegramos mucho, obviamente. Porque acabamos de salvar una bola de... De partido. El público también se emociona. Vamos. Bien. Bien. Lo tenemos ahí en 21. 20. Punto del partido. Qué buen saque. Abierto. Venga, pilla ahí. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Relax. Vale. Red. Bueno, red no. Falta porque no ha tocado. No sé. Creo que hace un mal golpe. Se ha sido muchísimo mejor. Y ese ha sido muchísimo peor. A ver qué hace. Vale. Está muy adelantado. Está muy adelantado, creo. Si le metemos una bola profundita. Aunque ya no. Qué buen paralelo, tío. Qué buen paralelo. Me la he jugado un poco, pero... Qué buen paralelo. Aquí hay que jugárselo un poquito. Porque si no, así es un buen paralelo. Como se llevaría un poquito el ángulo, se abre demasiado. Así que... Guay. Me hubiese gustado más... Otra... Ojo. Le hago una dejada porque soy imbécil. Y nosotros aplaudimos porque... Mejor aplaudir al rival que quiere ser más idiota. Idiota. Que es lo que somos. Idiotas. Bien. Se lamenta ahí diciendo... Vaya, vaya. Qué he hecho. Qué he hecho. Qué he hecho ahí. Nosotros nos alegramos, por supuesto. Fíjate el gestito. Tampoco es muy exagerado, ¿no? Porque ha sido un fallo del rival. Pero en una situación, obviamente, nos vamos a alegrar. Pilla esa. Pilla esa. Se cambia a derecha. Ojo. Que nos deja eso libre. Perfecto. Vaya pedazo de golpe. Quería haberlo hecho un poquito más épico. En plan hacer una dejada de un globo. Que el mamón nos ha hecho a nosotros un par de globos. O tres, de hecho. En tercero creo que lo hemos pillado. Al tercero no nos ha pillado. Pero me cago en pan. Y es un partido así curioso, ¿no? Además, en este modelo de 21 puntos. Pero 21 puntos que... No he entendido muy bien cuándo me quita los puntos y tal. Creo que es cuando el saque. No lo sé. En fin. Que ha estado bastante guapo. Hemos jugado más de 50 puntos seguro. Y bueno, aquí están los dos reyes de pistas vacías. Enfrentándose. Y... 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 Y es muy difícil, gente. Es muy difícil. Espero que os haya gustado. Aquí veis las estadísticas. 22 minutacos. Muchísimas gracias por verlo. Como digo, tengo preparado dos vídeos más. Uno contra Fener en hierba. Y otro con Jim Currier. En una pista que mola muchísimo. O que a mí... Uy. Que a mí me mola muchísimo. Porque se ven muchísimos reflejos y demás. Algunos ya sabrán. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Recordad. Suscribiros al canal para más. Y nada. Hasta más ver. Adiós.